¿Cuenta la cabra? ¿La cabra cuenta lo que ve o lo que inventa? La cabra cuenta. Cuenta la cabra con unas pocas palabras... ...un montón de animaladas... ...y como es un poco bruja... ...dibuja, dibuja, dibuja... ...un cómic o una historieta... ...está algo majareta... ...también le gusta un poema... ...divertido es su lema... ...y cuando se le va la olla... ...se enrolla, se enrolla, se enrolla... ...disfruta cada momento contándonos un buen cuento. Palabra de cabra.